¿Gana este primer reto? ¡Ay, además! No solo eso, porque he decidido entregar mi primera medalla de la temporada. A ver, Canchita, te dijeron que tuviste un poco de problema con la salsa. ¿Un poco? Vamos a ver si lo solucionaste. ¡No lo solucioné! Desde ayer estoy salada, literal. La esencia es buena. Parece que se te cayó la sal encima de la salsa. Se ve lindo el chanchito. Sí, el primer bocado es muy salado. Son las pastillas, ¿no? No siento la sal con las pastillas, los antibióticos. Está linda, sinceramente. Son las palabras más dulces que me ha dicho Javier hasta ahora. Qué mal. Canchita, visualmente se ve súper apetitoso, ¿eh? Ese chanchito se dice, cómeme, cómeme. Pero cuando pasé, se notaba, estaba súper salado. Y te dije, échale dos botellas, tres botellas. ¿Le echaste? Le eché, pero ya no me alcanzó el tiempo para que reduzca tanto. Y eso que lo pasé en una ollita más chiquita, porque mi amigo Armando me la aconsejó. Ha bajado bastante. Sí, bajó bastante, pero era un montón. Ha bajado un montón. De todo se aprende. De todo se aprende. Eso es lo importante. Gracias. Vamos. Vamos, Canchita, concéntrate. Vamos, vamos. Está crudo, creo, ¿no? Le ha faltado sí un poco. Un poco, sí. Bueno. Camotes quemados, costillas crudas. Pero por afuera nomás, si pruebas un poquito, a ver, está mojadito. Estaba un poco cru, pero era, de verdad es que era tan, era chiquitito también ya, bueno, se fue a la milimétrica. Luigi, esta salsita no es una salsita que se ha integrado bien con todos los ingredientes, que ha reducido bien. Está la cebolla por un lado, la salsita por otra. Ese chanchito sí está cocido, así que voy a probar. Sí, lo tuve, bueno, ya, no me vas a pasar, pero sí tiene. No me vas a pasar, en verdad. No. No. Dale. Pudo haber estado bien. Concéntrate un poco más. Dale. O sea, orgánízate. Que no te pasen estas cosas, hermanito. Si el aceite está muy caliente, no lo uses. Pica de nuevo tus camotes. Vamos, tú puedes con esto. Gracias. No es una preparación tan difícil. Gracias, señor. Gracias. A seguir dándole nada más, a seguir practicando y, bueno, vamos con todo menos con miedo. Tito, a ver, vamos a ver. Estos camotes se ven un poquito bronceaditos, pero las costillas se ven vistosas. Me gusta como una decoración poco usual, pero hay una intención bonita. Los camotes se sienten en el aceite que los has frito en aceite muy caliente. Las costillas están ricas. Tienen buen sabor. Sin embargo, como eran unas costillas a la bicola, siento que en el balance de sabor entre salado y dulce debería predominar un poquito más el dulce y predomina el salado. Pero tiene muy buen sabor. Están buenas, pero está un poquito elevado la sal. Pero están bien buenas, Tito. La esencia es buenísima. Bájale un poquito la sal. Hay que bajar la sal para la próxima vez. Ojalá que haya una próxima, ¿no? Y si no, la preparo en mi casa. Las costillas están buenas. Camote cruje, se sobretostó un poquito. Pero las costillas están buenas. Gracias, Tito. Gracias, gracias, gracias. Gente, primera vez que preparo costillas. Nunca las he comido, sé que no sabía qué sabor tenían que tener, pero estoy contento con el resultado. Bueno, creo que es más fácil saber quién es el mejor que el peor. Lo he hecho muy bien. He disfrutado muchísimo uno. Muchísimo, muchísimo. Hay otras costillas que están muy buenas también, haciéndole competencia, pero el plato menos completo. Sí. Y hay que escoger ahora el peor. Peor. Para mí hay dos que podrían ir por esa posibilidad. Fácilmente, no es cierto. Pero hay, de esos dos, hay uno que ha fallado en ambas cosas y otra que ha fallado notablemente, otro participante que ha fallado notablemente solo en las costillas. Entonces, voy a escoger al que ha fallado en los dos elementos del plato. Entonces, estamos de acuerdo. Vamos. Señores del jurado, ¿tienen un veredicto? Sí, señor. ¿Es unánime? Es unánime. Perfecto, entonces. Muy bien. Es momento, entonces, de conocer quién es el ganador de este primer plato. Jurado Rossinelli, ¿quién gana el primer plato? ¿Gana este primer reto? ¡Cotito! ¡Lady, Cotito! Tendrá ahora una ventaja increíble. ¡Gandé! ¡Y no me tenía fe! Ahí está. Armando. ¿Qué va? Perfecto. Pero... Pero, Armando. Hay además, hay además... No solo eso, porque he decidido entregar mi primera medalla de la temporada. ¡Dios mío! ¡Cotito! ¡Cuánta, Rossinelli, mente, generosidad! ¡Te va a dar la medalla! Así es. Por favor. Porque creo, Cotito, que hoy has preparado realmente un buen plato y te lo mereces totalmente. Y bueno, ella está acostumbrada a la... ¡Medalla! 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 Ya, pero la medalla es de ella. Ya, váyase a su sitio. Váyase a su sitio. Lady Cotito, por favor, acérquese con la música respectiva. ¡Ti-ti-ri-ri-ti-ri-ri-ri! Y, permítame, 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 el cofre, la Miss Nelly va a entregar su primera medalla. ¡No puedo creer! Una deportista como ella sabe, una deportista como ella sabe el valor de una medalla. Cotito, 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 por tu esfuerzo, por todo lo que estás entregando en esta cocina, tu dedicación, creo que tu abuelita hoy puso sus manos en tus manos. ¡Qué bonita! ¡Qué lindo! Siempre recordemos que los jurados pueden entregar una medalla a quien ellos consideren que han hecho un plato digno de restaurar. ¡Lestapito, lestapito! ¡Lestapito! ¡Esa! ¡Esta medalla puede servirle para salvarse de una noche de desaprobados! Hay que ser positiva, gente. Disculpenme a todos por que ayer salí hecho un Grinch, pero miren esto. Como vamos de la alegría, este programa es un vaivén de emociones. Vamos a la tristeza, es el momento de la mala noticia. Es momento de saber quién tuvo el peor plato y, por lo tanto, va directamente a la noche de expulsados. No tendrá la oportunidad el día de hoy de preparar el segundo plato. Sí, ya sé, ya ahorita van a decir mi nombre. Sí, ya lo huelo. Bueno, qué pena, ¿no? Estamos escogiendo a esta persona porque falló en ambos procesos, tanto en las costillas, falta de cocción, como en los camotes. Así que animo a este participante a que se vaya a su casa, por lo menos a Freddy Camotes. Es una habilidad importante que se debe manejar en esta cocina. No es tan difícil. Y esa persona es... ¡Ri! Señor Luis. Soy consciente, me voy ahorita a practicar. Muy bien, es momento de irse a casa a practicar. Camote frito, papas fritas también, frituras profundas. El corte, el corte. Nos vemos mañana. ¡Vamos! 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 Camote de expulsión. No es la primera vez que voy. No me sorprende. Así que yo con todo el ánimo y con toda la buena onda. Luis sale por la puerta blanca. Nos vemos mañana. Una movilidad lo va a llevar a Lurín para que vea cómo cortan el camote por allá. ¡Y perfecto! Bueno, continuamos entonces. Es momento de conocer, queridos amigos, el nombre del segundo plato. El segundo plato es... Este plato a mí me encanta. Sí, es una planta que es decorativa, pero también se come fría y caliente. Productazo. ¿Las plantas se comen? Caigua rellena. ¡Buenazo! ¡Caigua rellena! Caigua rellena. O sea, hoy día se han esmerado en mandar a hacer platos que jamás en mi vida he comido. Por favor, caigua rellena. Acérquense entonces para... ¡Te voy a dar a hacer! Acérquense para atender a la receta. Muy bien, alumnos. Es una receta sencilla dentro de todo. Lo primero. Caigua. El trabajo con la caigua. Tenemos una caigua, ¿no? Que es esta verdura alargada. Vamos a ver que tenemos una parte que es el tallo o el pedúnculo, que es lo que se une al fruto con la planta y la punta de la caigua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un corte en forma de T. La parte horizontal de la T cerca al pedúnculo y a lo largo de todo el fruto hacemos un corte largo. Nos va a quedar un bolsillo fácil de abrir. Se va a abrir y con una cucharita sacamos todas las semillas y las venas de la caigua y de esa manera va a ser bien fácil de rellenar y va a quedar, cuando lo sirvan, va a quedar con el relleno expuesto un poquito hacia arriba. ¿No es cierto? Se va a ver bien bonito. Si quieren hacerlo de otra forma, háganlo como ustedes crean conveniente. La otra clásica es cortar toda la parte más gruesa de la caigua y con una cuchara limpiar el orificio, sacar todas las pepitas, las venitas y trabajar de la misma manera. Ustedes tomen decisiones ahí. Muy bien. Una vez que tenemos esta caigua limpia, sin semillas, sin venas, la vamos a blanquear con agua hirviendo y sal. Unos dos minutos a tres minutos máximo en agua hirviendo. Una vez que pasa por este proceso de cocción, de blanqueado, no es una cocción total, la vamos a sumergir en un baño maría invertido para cortar la cocción. Una vez que hayamos llegado a ese punto, la reservamos la caigua. Está lista para ser rellenada. Tenemos que ver ahora el tema del relleno. Para hacer el relleno es un guisito clásico, como el de un arroz tapado, pero con un par de diferencias pequeñitas. Lo primero que haremos es cortar la carne de res en cubos pequeños y saltearla en una sartén, evidentemente salpimentada, un poquito de comino también. La salteamos, la reservamos. En esa misma sartén vamos a marchar un aderezo clásico, ¿no? Cebolla en brunoise. Sugiero que esté picada muy finita. Si todavía no saben cómo hacerlo, remátenla hasta que esté muy finita. Punto muy importante en esta preparación. La cebolla en brunoise, un poco de ajo en brunoise o pasta de ajo. Cocinamos estos dos. Una vez que estamos ahí, vamos a agregar ají amarillo, ají panca en pasta, evidentemente, poco ají panca y luego agregaremos tomate en concasé, unos dos tomatitos en concasé y vamos a agregar un poco de pasta de tomate también. Dejamos que todos estos elementos se amalgamen en la cocción, se junten todos los sabores de estas pastas de ají, pasta de tomate, las verduras que estamos poniendo, el sazonamiento, todos los elementos que hay acá. No pongan tan poquito aceite. Es importante tener una buena cantidad de aceite para que ese aceite también tenga todo el sabor de lo que estamos trabajando. Porque esta preparación va a llevar pan con leche. Vamos a poner un pan, unas cuantas tajadas de pan, remojarlas en leche para poder espesar este relleno y al mismo tiempo mantenerlo jugoso. Deben reservar un poquito del aderezo antes del pan con leche en la olla en la que están trabajando. Y el aderezo lo pasan a un bowl y ahí le van a echar el pan con leche. ¿Por qué? Porque ese que están dejando, ese aderezo de carne que están dejando en la olla, van a echarle un poquito más de fondo y ahí se va a terminar de cocinar la caigua. Entonces las caigua las rellenamos y las ponemos sobre este guisito en la olla que está un poco más largo porque le han agregado un poco de caldo de carne, un poco de fondo. Lo tapamos y lo cocinamos por unos 15 minutitos. Y eso es todo. Lo sirven con arroz blanco y listo. Muy bien, claro como el agua, pero antes de cocinar es el momento de algo importantísimo donde todo la pasamos bien. Es momento de... ¡El recreado! ¡Sí! Siempre pierdo en los recreos, pero me encanta. Y este recreo les va a dar un beneficio enorme, pero para eso vamos a traer todos los elementos para el recreo. ¡Bienvenidos al recreo y al juego que he titulado el Big Water Ping Pong Great Chip Academy Challenge! ¿Qué consiste? ¿En qué consiste? Voy a acercarme para hacer la explicación, permítame. ¿En qué consiste? Evidentemente el juego es en parejas, en parejas. Y llegado el momento, llegado el momento, diré cómo se arman las parejas. Pero primero voy a explicar el juego. Una de las duplas, una de las personas de la pareja, tendrá que soplar esta pelotilla para que elegantemente brinque entre cada uno de estos pocillos con agua. Si la pelotilla se cae... ¡Ah! Empieza en... Tienen que volver a empezar del principio. Cuidado que se resbalan porque no tenemos trapeador en este momento y perderíamos tiempo. Entonces, soplan, brincan, soplan, brincan, soplan, brincan, soplan, brincan. Y cuando llegue acá, la segunda persona de la dupla correrá para hacer el segundo momento del reto, que básicamente es usar estos vasos como guante y luego... Uy, ahora tienen que agarrar... Bueno, imagínense que agarran con los guantes así. Ya, pues no voy a invertir tanto tiempo en explicar. Ya, tienen que agarrar usando los vasos como guante la pelota y colocarla en cada uno de estos vasitos. Como tú lo has enseñado, ¿no? Todos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento termina? Cuando usando esto de guantes hayan colocado todas las pelotitas en cada uno de los vasos que les corresponde. ¿Ok? Y cuando terminan, ya pueden ir a cocinar. Vamos con fe, ¿ahora con quién me tocará? Y al terminar, la pareja ganadora recibirá un premio, que es las caigüas con limpias blanqueadas perfectas para cocinar. Alucina que con eso van a ahorrar un montón de tiempo. ¿Cómo se arman las parejas? Pues en el primer plato, querido, ganó. Y usted va a poder decidir, usted va a decidir con quién juega y con quién y cómo se arma la otra pareja. Sálvate, sálvate, no me escojas. Si quieres llegar al quinto ciclo, no me escojas, Cotito. Anda solo. ¡No! A mí no me gusta elegir. O sea, me llevo bien con todos. Qué difícil tarea. Ay, ¿quién elegiría? ¿Quién elegiría? ¿Quién elegiría?